Gregorio Guerrero, que es miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Gregorio, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted de todo lo que está pasando en la administración del seguro? La preocupación que hay sobre todo por la pérdida de este fentanilo. ¿Qué piensa usted, señor Guerrero? Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de la corporación y saludo a todo el pueblo que nos escucha. Para nosotros es preocupante esto, definitivamente que es otro más de los tantos problemas, otra de las rayas del tigre, si se le puede decir, de la Caja de Seguro Social y que nosotros de una u otra manera hemos venido denunciando porque todo esto automáticamente entra en la línea de la corrupción porque todo esto que se da prácticamente es la corrupción y que muchas veces se dice afuera que qué hace la Junta Directiva. Nosotros consideramos que efectivamente la Junta Directiva es culpable de muchas de las cuestiones que suceden porque la Junta Directiva aprueba los costos de los proyectos que se llevan y como dice el artículo 28 de la misma ley 51, que la Junta Directiva debe vigilar y orientar el buen funcionamiento de la Caja y aplicar política para el cumplimiento de los objetivos. Yo creo que la Junta Directiva juega un rol importante en esto. Independientemente de que no administramos, pero hay que darle un seguimiento a la administración porque un sinnúmero de problemas que se dan en la Caja de Seguro Social y que afecta a las arcas de los cuatro programas de la Caja de Seguro Social, inclusive el EIVM, es producto de la falta de seguimiento o de una autoridad de la Junta Directiva en su conjunto que pida investigaciones. Nosotros hemos pedido al Procurador de la Administración que haga investigaciones, inclusive a nosotros como miembro de la Junta Directiva por CONUSI que se investigue, que se investigue el Departamento Administrativo en su contexto general, porque todas estas situaciones que se vienen dando, cuando nosotros entramos ahí, la Ciudad de la Salud, nosotros denunciamos ese proyecto porque se cambió el objeto del contrato de la Ciudad de la Salud, que era para albergar las salas quirúrgicas de nefrología, cardiología, un edificio para albergar a los pacientes, a los familiares de los pacientes que vienen a traerlos a Panamá y la Torre Pediátrica. Y eso se cambió. Y a pesar de que se votó en contra de parte del miembro de CONUSI, quien les habla, por mayoría se aprobó y la Contraloría no lo refrenda. Entonces la Contraloría también debe jugar un papel importante porque si se aprueban cosas, por mayoritariamente en la Junta Directiva, la Contraloría, que es el control previo, también ella debe denegar el refrendo, pero lo refrenda. Entonces es un acto donde se involucran muchas instituciones, la Administración, la Contraloría, toda esa situación. Además, quiero decir públicamente, en la Junta Directiva se cabildean mucho los votos cuando se va a hacer una votación. Para mí eso es corrupción. ¿Quién los cabildea, director? ¿Qué significa que cabildea? Cabildea, bueno, yo voy a hacer, voy a llevar un proyecto de la compra de lo que está en la tente hoy, de los equipos, de los sillones de modiálisis. Ajá. Entonces, se llama a los directivos para que se hable con ellos, se ha hablado conmigo. ¿Pero quién habla? ¿El director de la caja? A veces no tanto el director, a veces el mismo ministro, ministro, porque, para ser concreto, cuando se va a hacer una votación grande o de un proyecto grande, tú ves al ministro de Economía y Finanzas, ves al ministro de Salud, ves al contralor, inclusive ves al director de la caja, que muchas veces no está. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿A él no le corresponde por ley ir a todas las directivas? Sí, correctamente. Eso es por ley. Pero también le dan las atribuciones o el poder de que pueda asignar a otro para estar en esto. Lo que te quiero decir es que... O sea, cuando cogemos estas licitaciones de 100 millones de dólares, o sea, ¿tienen un cabildeo en la Junta Directiva? Es todo. Todo, hasta el nombramiento de los presidentes de la Junta Directiva. Cuando se va a nombrar... Bueno, tú eres del sector FENACED, tú eres de los jubilados, tú eres de CONUSI, tú eres... Para ver de qué manera se amarran. No se hace una discusión, un... ¿Qué les ofrecen a cambio? Una discusión de altura. ¿Qué les ofrecen a cambio? ¿Qué ofrecen a cambio? ¿Qué ofrecen a cambio? No sé, porque a mí no me han ofrecido, pero yo sé que se dan las reuniones esas. ¿Y qué ofrecen a cambio de nombramientos? ¿Nombramientos? ¿Contratos? Nombramientos... Si yo te digo que se le da dinero, carros, fincas, nombramientos, estoy entrando en una... en algo sin comprobar. Pero cuando tú vas a pedir un voto, se supone que tú vas a pedir, como sucede en la política tradicional, esta corrupta, que te ofrecen ojecín, saco de cemento, quieren comprar... El mismo clientelismo. Así mismo es esto. Y entonces el voto... ¿Y qué ofrecen a cambio de nombramientos, peticiones de nombramientos, como le llegan a la dirección? Sí, es que eso se da... Y nosotros hemos denunciado también. La Caja de Seguros Sociales es utilizada por la Asamblea y los partidos políticos como caja menuda. Ahí escuchaba un diputado hablar, hoy o anoche, lo vi en antes, que decía que habría que barrer la Junta Directiva, que había... Un sinnúmero de medidas. Pero él fue Ministro de Trabajo y ¿qué hizo? ¿Qué hizo con lo que sucedía en la Minera Panamá? Avalaba lo que pasaba en la Minera Panamá. Pero ahora él quiere decir que tiene la solución a la Caja de Seguros Sociales. La Caja de Seguros Sociales tiene que ser un problema... solución estructural. Y por eso es que nosotros hacemos el llamado a la población panameña de que se una a los planteamientos nuestros. Porque a veces se dice con UCI o Zuntra o Frenadeso, a todos le dicen que no. Nosotros a todos no le decimos que no. En el 2005 nosotros presentamos la Ley de la Vida donde habían sustentadores de nuestros equipos técnicos y científicos que decían las posibles soluciones o las soluciones que nosotros creemos que son viables a esto. ¿Usted ha llevado cartas de peticiones de nombramiento a la directiva? No. Nunca. No. No, porque eso es entrar en el mismo... la misma denuncia que se vienen haciendo. Señor Guerrero, usted dice que lo que ha ocurrido es que no se le da seguimiento y supervisión a la administración. Sin embargo, la Junta Directiva, según los propios directivos que nosotros hemos entrevistado con anterioridad, dicen que se reúnen por lo menos tres veces por semana. Yo no conozco ninguna Junta Directiva de ninguna entidad que se reúna tres veces por semana. ¿Cómo es posible que con esas reuniones tres veces por semana no se le dé seguimiento y supervisión a la administración? Entonces, ¿a qué se dedican en esas tres reuniones La Junta Directiva se reúne como pleno Junta Directiva los martes y los jueves. Nosotros hemos solicitado, cuando digo nosotros, te voy a hablarte directamente de quien le habla, Gregorio Guerrero, representación de Conusis. Hemos solicitado que se investiguen ciertas anomalías que se dan, pero igual que esto que se está dando desde el fentanilo, al final del camino se hacen auditorías, pero ahí quedan letras muertas. Yo no tengo conocimiento de ninguna auditoría que se la haya hecho a estas estructuras que quedaron a medio palo y que haya habido un culpable, porque eso es una lesión patrimonial. Yo he hecho muchas denuncias de que yo considero que es lesión patrimonial. Aquí en el Susanayón, ahí se alquilaron 14, se compraron 14 consultorios y la administración no deja que se utilice, pero se está pagando mantenimiento, se está pagando toda esa situación, pero no se deja que se utilice. Para mí eso puede entrar en una lesión patrimonial. ¿Por qué no se deja que se utilicen? Porque la administración del PH no quiere, porque eso es retringido. Y si te hablo de tantas cosas, cuando nosotros llegamos hemos denunciado... Pero la caja los compra. O sea, la caja los compra pero no se permite la utilización. Increíble. Ah, no, y va a la ley, pero entonces la ley lo falló que la caja pierde. Ah, porque la caja tiene dinero, la caja... En el pasado ha habido situaciones parecidas con alquiler de locales que no se utilizaban y se consideró que fueron lesiones patrimoniales. A mí me tocó investigar eso. Por eso le preguntaba en este caso. Las ambulancias, nosotros llegamos ahí y las ambulancias eran alquiler y arrendamiento. Los buses que transportan a los funcionarios alquiler y arrendamiento. O sea, la internalización está a la orden del día. Tú vas al hospital, a cualquier unidad ejecutora, busca el servicio de aseo. Son empresas, empresas creadas donde se crean. Hay que buscarlo. ¿Qué diputado es el dueño de esa empresa? ¿Qué funcionario o qué persona es el dueño de esa empresa? O sea, que hay diputados políticos involucrados entre esas empresas. La empresa de limpieza Gregorio Guerrero necesita tener dos años de experiencia. Ahí yo entro, tengo los dos años. Para la próxima licitación, la empresa tiene que tener tres años. porque yo la tengo y los demás no pueden entrar. Pues ya yo voy allanando el camino que sea yo el único proveedor o el único empresa que puede dar servicios. La directiva tiene las manos atadas muchas veces para las medidas que puede tomar en contra del director, pero se les permite recomendar remociones, por ejemplo. Definitivamente. Mira, yo te digo ayer, ayer yo propuse, yo propuse como directivo en representación de Conuncia y lo he asegurado yo dije, yo propongo que se haga una investigación administrativa exhaustiva a todo lo que tiene que ver con la trazabilidad o lo que tiene que ver con los procesos de distribución, de dispensación del fentanilo. ¿Quién haría esa investigación? Mira, esa es otra, porque si la investigación se hace internamente, eso es como ser juez y parte, yo te digo, aquí tengo investigamento. que le hiciera? Debe ser una auditoría externa, una auditoría... ¿Y tienen plata para contratarla sin ningún problema? Mira, nosotros siempre hemos dicho que el problema de la Casa de Seguro Social no es financiero, el problema de la Casa de Seguro Social es estructural. ¿Quién tendría que aprobar esa investigación externa? Bueno, la Junta Directiva la propondría que se haga una... la administración es la que tendría que tomar la decisión. Nosotros le recomendaríamos o intrudiríamos. ¿Y cuál fue la respuesta a su petición? Nadie la secundó. ¿Ni una sola persona? No, 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 no se secundó. ¿Qué han propuesto hacer con el tema del fentanilo? Porque yo he visto que se han quedado como que bueno, nosotros no podemos hacer nada y ya. Bueno, lo que plantea la Junta Directiva en su mayoría es que como ya hay una investigación que está en proceso y no se puede contaminar ese mismo proceso, que se espere, que se espere, que se espere los informes de la administración en base a lo que va encontrando el Ministerio Público y en función de eso entonces preguntar cuántos detenidos hay, quién quedó detenido, o sea, algo que para mí eso no tiene fuerza. Ahora que estamos hablando del funcionario, yo estoy revisando aquí la ley 51 de la Caja de Seguridad Social, el artículo 44 que habla de transparencia y prevención de actos de corrupción dice que la Junta Directiva de la Caja de Seguridad Social contará con la asistencia de un director de análisis y responsabilidad institucional de su libre selección, es decir, que la nombra la Junta Directiva cuya función principal será la de promover la transparencia dentro de la institución. ¿Existe en la Junta Directiva ese nombramiento, ese director de análisis y responsabilidad institucional? Porque podría ser el funcionario que usted dice que puede investigar. ¿Existe ahora mismo? Mira, esa funcionaria existe. Y trabaja para... La de Odari es de Odari. la directora de análisis y responsabilidad institucional porque trabaja solamente para la Junta Directiva en el artículo 44 de la ley 51. Ahí está una funcionaria que hace papel de Odari que es de transparencia y que la Junta Directiva le solicita las investigaciones que se hagan. Pero en estos últimos días se estuvo discutiendo que también es parte del problema que yo identifico que está mal. Porque si a ti te nombran como ese ente... Como director de análisis y responsabilidad institucional. De Odari que tú tienes que hacer la investigación. Pero yo como administrador o como director como administración yo te digo este va a ser tu abogado este va a ser tu auditor. Entonces yo pienso que no es correcto porque debería haber como una libertad o algo más amplio para que tú tú escojas tu equipo. Porque si yo como administrador yo te pongo el abogado y te pongo el auditor eso va allanando el camino. Para eso se requeriría una estructura parecida a la que hay en la Autoridad del Canal de Panamá. Tiene un fiscalizador general que es absolutamente independiente y responde a la Junta Directiva. Independiente, sí. Pero acá no hay esa... Según la ley este director de análisis y responsabilidad institucional podrá realizar investigaciones según lo instruye a la Junta Directiva. Es seleccionado por la Junta Directiva y nombrado por el director general el cual debe realizar el respectivo nombramiento. Solamente es nombrado por el director. Ella o él responde a la Junta Directiva. Lo elige y... Hay un funcionario nombrado hay que ver si está realizando o no su labor porque también debe ser instruido por la Junta Directiva. Pero como dice el señor Guerrero si a la Junta Directiva le acabildean y resulta que le están pidiendo que no haga ninguna investigación sobre este tema del fentanilo obviamente ese funcionario no va a ir a la... Oiga, señor Guerrero... Debería hacerlo. Debería hacerlo. Como miembro de la Junta Directiva y representante del CONUSI yo tengo que preguntarle su opinión sobre la crisis del programa de invalidez vejez y muerte. Porque ya todos los estudios y los análisis incluso los de la OIT que coinciden con los de los actuarios locales indican que en el año 2024 se acaban los fondos se acaba el fondo de reserva. 2023 de diciembre. Entonces, sí, correcto. A partir del 2024 se acaban los fondos de reserva. Y eso hay que hacer algo porque no podemos quedar pendientes de que, bueno, el Estado no va a dejar que la Caja del Seguro Social y ese programa se quede sin fondos para pagar y tendrá que sacar de alguna parte para inyectárselo. Su opinión... Pero vamos a esperar después la pausa. Tenemos una pausa y ya regresamos para conocer entonces este otro tema con el miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social de Gregorio Guerrero que nos acompaña aquí en Puerto Rico. Ya estamos de regreso con más Guido. Estabas haciendo una pregunta. Sí, quería conocer la posición del señor Guerrero en su calidad de directivo pero además representante del CONUSI con respecto al tema del IBM porque si bien usted acaba de afirmar hace unos minutos que no cree que el problema del Seguro Social sea financiero sin duda el del IBM sí lo es. es decir, las finanzas no dan es más lo que se paga en pensiones que lo que se recibe de cotizaciones y eso ha generado una insostenibilidad del programa de invalidez y muerte que todo anota que a finales del 2023 es decir, de este año el fondo se agota. Mira, yo en ese sentido lo puedo plantear que a pesar de que se dice que el IBM ya llega a su punto final y esto fue desde el 2005 cuando se se no se eliminó prácticamente el sistema solidario hoy el problema radica en que no se busca cómo corregir estructuralmente este problema porque lo que se viene es esto eliminando los fondos que se están porque del programa de administración el excedente se saca para meterse la gas y el día que se necesite ese dinero de administración ya no existe también ya se va eliminando enfermedad y maternidad que tiene que ver con la estructura y la salud ese no es que está claro también pero mira los millones que se han invertido en el problema tecnológico hoy que se inició con el CIP el sistema de ingresos y prestaciones económicas ellos no se comunican y eso nada más la recaudación llega hasta la facturación porque cuando se va la dispersación no se sabe cuántos millones van a IBM cuántos millones van a enfermedad y maternidad cuántos van a la administración entonces mal se puede decir que los fondos del IBM ya no existen porque para una cosa dice si tenemos la certeza que estábamos ya en quiebra que ya no hay nada que hacer con IBM pero como se siguen aprobando millonarias compras de medicamentos millonarias compras de insumos médicos quirúrgicos millonarios proyectos como la ciudad de la salud y como todo ese dinero que se invierte se crean nuevos aumentos de salario a la personal administrativo se crean estructuras que con el sistema IBM que regresa el sistema solidario esa es la única manera que el que está allá pague para este que el que está ahí pague para este y el que está aquí pague para ese porque si no definitivamente es como si tiene una tasa y va sacando y va sacando y si nadie le va echando va a llegar el momento que va a quedar en cero pero eso hay que sentarse objetivamente a hacer un análisis hacer una estructura en función de los asegurados de este país pero todo esto es como allanar el camino a que esto se privatice que los fondos de pensiones vayan al sector empresarial y que la parte de salud le queda a la caja del seguro social además aquí el minsa también tiene que ver mucho porque ellos que tienen que son regentes de la salud ellos en el sistema primario la atención primaria de salud no la dan y toda entonces el seguro carga con los enfermos no asegurados carga con las atribuciones del minsa entonces la caja del seguro social hasta donde va a dar y entonces y hay varios de los directivos del seguro que tienen los periodos vencidos usted es uno de ellos si nosotros terminamos el periodo en septiembre y porque no ha sido reemplazado porque se tiene que presentar una terna quien con UCI para nosotros con UCI tiene que presentar tiene que presentar una terna con tres y ya lo hizo y con esto tiene que presentar otra con tres y ya lo hicieron las nuestras ciencia cierta no te puedo decir si ya la presentaron ya pero nosotros tenemos que presentar tres no como con UCI dice conato dice que se presenta en nombre del sector obrero tres donde ellos ponen dos y nos pusieron a uno como nosotros debería haber tres y tres usted bueno conato tiene tres no dos conato tiene dos dos y el otro de conato se supone que es el de con UCI que nosotros decimos con UCI debe llevar tres y conato debe llevar tres la pregunta es si usted tiene el periodo vencido porque no se ha presentado la terna por parte de con UCI si usted los representa ellos porque no se ha presentado usted tiene el periodo vencido si efectivamente el periodo está vencido y hasta que no llegue el reemplazo nuevo no se va a dar pero no hay el reemplazo si no presentan la terna ahí se puede ir años como otros directivos que ya tienen el periodo vencido hace rato tengo entendido que esta semana la junta se están designando dos nuevos miembros de la junta directiva tengo entendido que eso es eso se dio ayer porque se presenta porque el problema radica en que conato es que la quiere presentar conato es que quiere presentar la terna y no con UCI porque se abrogan por ley o lateralmente que ellos son los que tienen que presentar la terna el ejecutivo va a recibir la terna de conato lo que nosotros queremos es que con UCI se queda ¿quiénes son los nuevos miembros de la junta directiva que se presentaron? que se designaron todavía no no lo han dicho no sabemos si es de salud de empresario o de quién porque dice que también iban a presentarse dos actuarios tampoco tiene información los actuarios tampoco tampoco se se ha solicitado que se den los actuarios y vamos a quedar como la vez pasada la vez pasada había un solo actuario pero había dos actuarios y faltaba uno pero sin embargo los otros seguían cobrando hasta que no llegara el tercero ahora llegaron se unificaron los tres pero ahora uno se va y nuevamente quedamos en lo mismo ¿cuántos de los 11 votos habría en este momento para aprobar la solicitud de remoción de Enrique la o la recomendación? bueno yo como dije en la entrevista pasada yo no veo voluntad de la junta directiva pedí una remoción si se de darse de darse yo asumo que los votos de del sector gubernamental que son dos ellos no no avalarían ¿en contra de la solicitud de remoción de él? del director del director y de si es viable del director y de los funcionarios que tienen que ver con todo ese problema ¿pero usted votaría a favor? yo le votaría a favor ¿cuántos en este momento ve que votarían a favor? de 11 se necesitan 6 o 8 no tengo idea no tengo ni la menor idea porque si ayer yo propuse que se abriera una investigación y no se me secundó mi propuesta ahora que yo diga que hay que remover nadie se la secundó no si yo digo que hay que remover al director y que hay que remover a los funcionarios mucho menos lo que si nos va a remover a nosotros es el tiempo gracias Gregorio por acompañarnos gracias señor bueno